Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Además, en cómics tenemos una épica aventura de Spawn, Spawn Endgame. No, lamentablemente no tiene nada que ver con los Avengers ni el MCU. Aún. ¿Pero quién sí vuelve? Somos nosotros, por sangre, con Back 4 Blood. Además, en el anime, un clásico buenísimo, Akunohana. Y si a ti te gustan los dinosaurios, con nuestra recomendación, te van a dar miedo con Second Extinction. Eso y mucho más, hoy aquí en... ¡Gamertal! Hoy en Gamertag tenemos Spooky Jumpscare Mansion HD Renovation en nuestra recomendación. Además, en el juego de Game Pass Back 4 Blood. Y no te despegues, porque a lo largo del programa te iremos contando sobre los muñecos en películas de terror. Arrancamos con un nuevo top 5, en esta ocasión dedicado a los muñecos asesinos que encontramos a lo largo de las más famosas películas de terror. No sabemos a quién se le ocurrió combinar la inocencia infantil que asociamos con algunos juguetes con las cosas más diabólicas. Pero esperemos le hayan dado un buen aumento, pues ha sido la raíz de inolvidables historias de miedo. Su existencia y maldades también pueden tener un giro cómico, aunque grotesco tal y como vemos con el muñeco que se queda con la quinta posición. Quinta posición, Benny de Benny Loves You. Benny, el animal de peluche y asesino titular, mantiene un ritmo cómico y satiriza un poco este tipo de cine, pero siempre se mantiene macabro. En la línea de otras comedias de terror británicas como Shaun of the Dead, Benny Loves You tiene el potencial de generar seguidores de culto gracias a su adorable antagonista y su abundante sangre. Después de una escena inicial de tómalo o déjalo, Benny Loves You retoma a Jack, un diseñador de juguetes de mediana edad que lucha por avanzar en su carrera y en su vida personal. Todavía vive con sus padres. Su dormitorio es una cápsula del tiempo de su infancia y solo se va para pelear una buena batalla en el trabajo donde su archirrival, Richard, lo supera continuamente. La inesperada muerte de sus padres lleva a Jack a recomponer su vida, comenzando por deshacerse de sus muchos juguetes. Sin embargo, a Benny no le gusta eso y a través de una magia inexplicable, el animal de peluche cobra vida. Si bien Jack inicialmente abraza a su mejor amigo recién animado, no dura mucho. Benny no solo es demasiado protector con su dueño, sino que también tiene un apetito peligroso por el asesinato. Todos recordamos la euforia que se vivía alrededor de Back 4 Blood. Para los que no estén enterados, este juego tenía la misión de cargar con el legado de Left 4 Dead, teniendo detrás parte de las mismas mentes creativas que dieron vida en primer lugar al popular multijugador de Apocalipsis Zombie. Era obvio que con tanto hype, la realidad no iba a poder superar la expectativa, pero al menos trajo a la mesa una experiencia bastante divertida. Hoy podemos disfrutar a través del poderoso Xbox Game Pass, así que vamos a contarte más. Back 4 Blood es un shooter cooperativo en el que te unes a otros tres jugadores o bots para completar misiones dentro de escenarios apocalípticos, mientras destrozas hordas de zombies de la forma más frenética posible. Probablemente te recuerde mucho a Left 4 Dead, y es que ambos fueron desarrollados por el mismo estudio, pero contrario a lo que muchos pensaban cuando fue lanzado Bad 4 Blood, este no es una continuación de aquellos títulos. Sucede que la licencia de Left le pertenece a Valve, pero eso no detuvo a Turtle Rock de crear esta nueva entrega, que si bien es prácticamente lo mismo en cuanto a concepto y mecánicas, cambia lo suficiente y agrega bastante como para hacer un juego completamente distinto. Además de las mecánicas básicas que tenía su predecesor, Back 4 Blood cuenta con una campaña de 32 misiones dividida en 4 capítulos, todos igual de dinámicos y adictivos que el anterior. Por contenido y diversión no tienes que preocuparte tanto. En cada misión te encontrarás con distintos zombies especiales que te harán más difícil el reto, pero para balancear la dificultad tienes mejoras en las armas y una nueva mecánica de cartas y mazos que te dan mejoras como más velocidad de movimiento o una especie de vampirismo en el que te curas cuando atacas. Desafortunadamente las cartas se eligen aleatoriamente al inicio de cada campaña y en ocasiones esto puede mermar bastante el juego, haciéndote reiniciar en busca de una mejor selección de cartas. Back 4 Blood te exige jugar en línea completamente al no darte ninguna recompensa si se juega en modo offline. Sin embargo, estando en el Game Pass, esto no supone una gran desventaja si quieres probarlo y pasártelo con amigos. Como ya se habrán dado cuenta, no tenemos ninguna intención de dejar de lado nuestros esfuerzos por aprovechar al máximo el mes de los sustos y con esto en mente queremos aprovechar para dar todavía más recomendaciones de películas de espanto. Ahora queremos enfatizar las historias de miedo que están en streaming. Prepárate para lo más Netflix pero menos chido. Con el esperado estreno de la más reciente entrada de la franquicia de Halloween, El Final, nos hemos puesto a pensar para qué estamos en los tiempos donde el cine de terror está más presente. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de hacer una exhaustiva investigación para traerte hasta el televisor de tu hogar cuáles son aquellas películas de terror en el cine que recientemente aterrizaron en los servicios de streaming. Por un lado tenemos Experian Warren, The Conjuring, dirigida por James Wan. El inicio del universo del conjuro sigue siendo la mejor película de esta querida franquicia. En ella, el director demuestra una gran madurez tras las cámaras para elevar su máximo potencial de las películas de este género. Hay un sinfín de películas buenas en Amazon como Babadook o Hereditary que tuvimos que dejar fuera en esta ocasión para darle su lugar al siguiente filme del que vamos a hablar. Dirigida por David Robert Mitchell, esta intrigante y absorbente obra juega con una amenaza para crear una verdadera sensación de angustia constante y creciente. Por otro lado tenemos The Witch, el debut de Robert Eagers, es todavía su mejor película. Una obra perturbadora y al mismo tiempo, bella que se enclava dentro del folk horror. Por último, directamente de la mano de David Pierce, The Empty Man tuvo un fracaso tremendo en la taquilla en Estados Unidos, pero la gente no tardó mucho en descubrirlo. Así que ya tienes en qué ocupar tus fines de semana. Es hora de pegarnos un buen susto con estas películas. Al regresar, no te pierdas nuestro segmento de recomendación. Spooky Jump Scare Mansion HD Renovation Lo mejor de México Lo mejor de México Lo mejor de México